El Cuento de Navidad Y nada, pues muy contentos aquí representando este cuento de los tres espíritus El presente del pasado y del futuro Que se presentan ese viejo avaro que es Scrooge Y que le hace replantearse la vida Al fin ya le acabo El Cuento de Navidad es una experiencia No es un teatro al uso, es teatro digamos de salón Es una experiencia ya que tú no estás viendo el Cuento de Navidad Tú estás dentro del Cuento de Navidad Todo sucede en las distintas estancias, en las distintas habitaciones En las distintas galerías de esta casa Aramburu Que se presta perfectamente a que representemos Cuento de Navidad Ese Charles Dickens no sabe lo que dice, ni lo que habla, ni lo que escribe No, no se crean esas patrañas Nada, 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 no Que se deje llevar Que llore, que ría, que aplauda Que lo sienta y que lo viva Que viva Cuento de Navidad Porque es una versión muy emocionante Una versión muy emotiva Con muchísimos sentimientos La música te lleva Por todo, por todo Y la interpretación magistral de Monchi Cruz Como Mr. Cruz Y todo el elenco en general Que está la verdad que verdaderamente brillante Y yo creo que el consejo es que vengan Que no se lo pierdan Si no es este año, el año que viene ya Y que, pero que no dejen pasar la oportunidad De vivir esta experiencia Esto no es Navidad La Navidad es una época para pagar facturas Eso es No ese jolgorio de jojojo Todos somos hermanos No, no me creo ni una pizca Creo que es una obra navideña 100% Y contribuye a dar ambiente Contribuye a que la gente venga Que consuma cultura Y que consuma teatro Y en este caso, pues Cuento de Navidad Es la obra perfecta Para todas las familias Y para todos los chingos En el teatro lo perdono Mira tú por dónde, sí Pero no solamente para Navidad Durante todo el año Hay que ir al teatro Sí, señor Sí, la verdad La casa ya tiene un aire bastante inglés Por alguno de sus rincones La Navidad me cae No lo sé Yo es que en cierto modo La ignoro Así que yo respeto a la gente Que celebre la Navidad Pero a mí que me dejen en paz Ay, pero... Vale esa felicidad Ay, mi queridos No te pongas que así Porque esto está muy bonito Y aunque él diga lo contrario La verdad que yo os invito A que vengáis Porque es una experiencia maravillosa ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!